¿Qué tal? En esta ocasión estamos viendo la actualización 3.4.80, la cual nos permite trabajar con cámaras HD en 1080, V8 Turbo X en 1080, es decir, nosotros vamos a trabajar un modo conocido como 1080p Lite. Este modo nos permite adicionar en la serie Slim, que es para 720p, cámaras 1080. Simplemente vamos a la configuración de grabación, en configuración avanzada y habilitamos el modo de 1080p Lite Mode. Y con esto nosotros podemos trabajar las cámaras 1080p. Aquí estamos viendo cámaras IP en 2 megapíxeles, V8 Turbo X, una cámara Samsung HD 1080, una cámara en 720 y una cámara en 1200 líneas.